y continuamos con el festival de independencia, el aplauso de nuestro público para toda esa gente que nos vea a través de nuestras redes sociales y en este momento tenemos acá un cabrón de Los Ángeles muy querido con doce años de trayectoria, voy a invitar a una de sus fundadoras como lo es Elizabeth, por favor venganse aquí conmigo, vamos a platicar un poquito de lo que nos trae el grupo Torogosea, es Elizabeth su saludo para Mauricio, su esposo que también es alguien que trabaja mucho por el grupo y está en controles en este momento, Elizabeth muchas gracias por haber aceptado venir a representar a El Salvador con su folclor, que nos vamos a deleitar hoy gracias primeramente que todo por la invitación y feliz cumpleaños una vez más felicidades que sigan con muchos años pues esta vez hemos venido con el grupo Torogosa para presentar cuatro danzas y esperamos que todo sea en Instagram todos nos gustan o no si si que oigan pues el Elizabeth no es de lo tanto mucho ¿verdad? pero cuando nos ponemos a platicar en otras cosas sí platica bastante muchísimas gracias Elizabeth ok así que vamos a apreciar entonces el talento de señoras, de señoritas, de jovencitos, de jovencitos, en fin está, está grande el grupo la verdad que yo me voy a sentar ahorita para apreciar le agradezco a cada uno y a cada uno de ustedes por haber venido aquí a Cónico y representen dignamente a El Salvador posiblemente hayan personas que no sean salvadoreñas pero que están aquí ¿de dónde son ustedes? viene viene gente de México porque dentro de las danzas quiero explicarles para no interrumpir el show dentro de las danzas van a ofrecer música de El Salvador y la cuarta danza va a ser de México ejecutada por mexicanas y acompañada por El Salvador aquí se unieron el talento del Salvador y México porque te recuerdo estamos celebrando la independencia de México y Centroamérica a través de su música y el futuro así que pues un aplauso fuerte la música lista por favor recibimos algunos aplausos muy buenas noches en esta ocasión Madre Fucularico de Tordogos estará proyectando mis caites en esta ocasión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!